Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Soy Manu y os voy a explicar cómo realizar correctamente una sentadilla con diferentes técnicas y diferentes ejercicios. Muy bien, los músculos objetivos son los cuádriceps y los glúteos. Empezamos de abajo arriba para explicar la técnica bien. Los pies en el ancho de los hombros, abiertos con una rotación externa unos 30 grados aproximadamente, y vamos a explicar cómo activar el pie en la sentadilla. Buscaremos un arco plantar y apretaremos los dedos de los pies contra el suelo. Recuerda no los arrogarlos, sino activarte bien en el puente. Muy bien, el primer ejercicio que vamos a hacer es el back squat. Una sentadilla donde utilizamos la barra y la colocamos por detrás de la cabeza. Muy bien, cogemos bien nuestra barra, hacemos una cargada, la llevamos por detrás, como hemos dicho antes, abrimos en el ancho de los hombros, pies 30 grados hacia afuera, bien activo ese pie, codos hacia el suelo. Perfecto, empiezo el movimiento llevando las rodillas, manteniendo la línea de la punta de los pies. Ahí, perfecto. Y vuelvo a la primera posición, siempre manteniéndote neutro. Perfecto, segundo ejercicio, front squat, apoyo la barra en la parte anterior de los hombros, llevo mis codos hacia arriba, hacia el techo, y ahora voy a bajar, pero esta vez mucho más erguido. Llevo la cadera hacia el suelo, mis rodillas no importa, que pasen la punta de los pies. Perfecto, y subimos, manteniendo esa neutralidad de la espalda, abraza bien tu abdomen. Descargo mi barra. Y vamos por el último, el más completo, el que tiene más transferencia a la vida cotidiana, este globe squat. Cojo mi kettlebell, abrazo fuerte con los codos, y manteniéndome erguido, llevo mis rodillas hacia adelante. Todo lo erguido que pueda, perfecto, tomo aire y al exhalar subo hacia la primera posición. Perfecto, lo tienes. Bueno chicos, y hasta aquí los tips de hoy.